todo lo de tus artistas lo encontrarás aquí en el canal de todo un poco cuéntalo ya martínez suscríbete y no se te olvide tocar la campanita nos encontramos con la triste noticia que muere jaime patricio castillo san juan es un primer actor de origen chileno nacionalizado mexicano de cine y televisión se dio a conocer por su participación en producciones de televisa telemundo y argos de comunicación nace un 29 de diciembre de 1939 y muere a los 81 años de edad el actor muere el 15 de abril del 2021 tras llevar algunos días hospitalizado por problemas pulmonares ante la noticia sobre el fallecimiento la asociación nacional de actores lamentó la muerte del primer actor quien era miembro del sindicato la asociación nacional de actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro patricio castillo miembro de nuestro sindicato nuestras condolencias a sus familiares amigos descansen paz ese fue el twitter que puso la asociación nacional de actores anteriormente su esposa ruiz dijo que con estas cosas no se sabe el pulmoncito de mi marido está un poco delicado y no lo mismo tener 20 que 80 esperemos su pronta recuperación mi marido no había querido hacer esto público es el primer actor que jamás se ha manejado por escándalos de ningún tipo mucho menos de salud que no quería que supieran descansa en paz el actor dejamos una semblanza de todo lo que realizó en televisión cuando el arte consigue realmente emocionarte meterte en un problema que se yo por supuesto que tu mente se va a volver más creativa te está ayudando y mucho está ayudando a tu espíritu el arte va precisamente en ese camino en ayudar a tu espiritualidad y y y y y